Que si se te cae la ropa, que si se te ve el Brasil y no querías que se te viera, el pantalón, ¿de verdad? El calzón marcado, el calzón marcado, y el camel toe, ¿qué hora traes? El camel toe, tenés mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado con la ropa interior porque, miren, hay momentos en que la ropa interior está hecha para verse, ¿no? Y súper cool. Y está padrísimo, y ahí está Sarah Jessica Parker para enseñarnos todo. O pon tú, si se va a ver, que tenga onda. Que tenga onda. ¿Me entiendes? O, 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 hay ropa interior que no está hecha para verse, que es como este tipo de cosas. Básicos. Los básicos son, tienes a fuerza que tener un blanco blanco, no un corrudido, como se diga. Sí. Sí, ya. O sea, no un blanco viejito. No, un blanco blanco, please. Siempre tienen que estar listas por cualquier cosa que tengan que enseñar su bracer. Exacto. Y no vas a enseñar uno ahí todo viejito rando. No, aparte te hace sentir mal tener ropa interior fea. Sí, la belleza empieza desde. Sí, totalmente. Y desde dentro y luego abajo de la ropa. Entonces, básicos, beige, o nude, blanco y negro. Tres. Esto es. ¿Ok? Ahora, los truquitos básicos. El push-up. El que está bien armadito, el que no está bien armadito. Este está impresionante. Vean nomás. No solamente tiene el push-up, sino que acercas ahí el asunto. O necesitas que no se vea tanto. Le abres aquí. Tiki. Ay, que no importa. Quiero que se vea más pechugón. Le cierro. Ándale. Es una moneda. Muy bonito. Le cierro. Fíjate. Fíjate, fíjate. Su gestación. Es muy importante. Pues ya te usas uno de estos que tiene, ¿ven? El escote súper pronunciado. Está heavy este. Está heavy. Este está muy bien. Súper. Pero, ¿qué onda con las blusitas como las que tenía Olivia hace rato? Que se... Abre, se abre, se abre. O de... Que no quieres que se vea aquí. O como detallitos que necesitas tener pegado a tu piel. Esto es la gran solución. Y es el flash tape que tiene como que se pega de los dos lados. Entonces se pega a tu piel y se pega a tu ropa. Y entonces no tienes como este movimiento que no quieres que sea en serio. Exacto. Y puedes estar cómoda, bailoteando y todo. Y tu ropa debe estar donde debe de estar. Exacto. Porque es muy feíto estarle viendo las chichis a las niñas que no quieren enseñar las chichis. Sí, exacto. Muy feíto, muy feíto. Esto de que hacen las celebridades de que de repente, clup, se me salió una. No está padre, niña. Y luego estas que amo y adoro. Sí, tú. Traigo puestas. De hecho, ahorita una. Mira, ahorita, a ver. No traigo brasier, pero no se me ve el pechón. No, muy bien. ¿Viste? Sí. Muy elegante. Siempre elegante. Ok. Se pegan a tu piel. Mira. Y no duele. O sea, no se despegan con cariño. Con cariño. Pues, se me hace, ¿no? Muy sensible. Mira. Y entonces, claro que tampoco se nota en la ropa. No. Y ya. Acabaste de usar y se despega. Mira, de verdad no se siente maravilla. Está delicioso. Muy bien. Y así puedes aprovechar escotes de espalda sin nada. Claro que hay muchos también ya bras que los puedes tener así o los puedes tener cruzados como para la tanto. Que es una maravilla que los tirantes ya se puedan mover. De cualquier tipo. Ya sean los súper clásicos o como sean ya más divertidos. ¿No? Muy bien. Ah, y por favor, niñas. El calzón. Es como parte de tu piel. No tiene costuras, entonces no se marca nada. Está genial. Y ahora en primavera y verano que vienen estos pantalones muy ligeritos, no se va a ver nada de costura. Muy importante. Ahí está. Les estamos poniendo los datos. Si quieren soluciones. ¡Yay! Los pueden usar también como princesa Lea. ¿No? Muy bien. Hay que celebrar. Muy bien. Muy bien.